Y siempre ya nos volvemos al canal, y bueno, en esta ocasión volvemos con un nuevo vídeo y capítulo de Pokémon Perla Hardlock Y estamos en el cuarto capítulo, si no, en el cuarto capítulo, en el cual tenemos que ir a Ciudad Pirita Y vamos a intentar no perder, por favor, ninguna vida, porque recordad que en el capítulo anterior perdimos una vida Perdimos a Bidoof, a Shaul, y estamos con nueve vidas Vale, os tengo que comentar una cosa, he subido bastante nivel a nuestros Pokémon Chimchar está nivel 13, juega nivel 12 y Splef nivel 11 Cuidado porque Chimchar no puede subir más de un nivel, o sea, un nivel más y ya, ya no puede subir más Porque si no, estaría cancelado para el siguiente gimnasio, es decir, para el de Ciudad Pirita Que es la siguiente ciudad a la cual tenemos que ir hoy Lo primero, tenemos que ir por aquí, por aquí no se va a Ciudad Pirita, ya lo sé Pero es que hay ruta, he luchado contra todos los entrenadores para poder levelear Vale, nos sale un Pokémon que no quiere luchar, por favor, Japini, muy bien Recordad que aquí perdimos a nuestro Pokémon de ruta Perdimos a Chatot Así que, venga, quitamos al Japini y a las narices Huimos Y mirad, Splef está casi a nivel 12, así que está bastante, bastante bien Aquí, esto es nueva ruta, ¿vale? La senda desolada Y aquí podemos entrar Así que, aquí Pueden salir Pokémon nuevos Antídoto, vale, aquí no he entrado Así que no sé qué habrá A ver si nos aparece un Pokémon primer Vale, no, tío, otra vez Giratina, en serio, qué pesado Ah, no, es Hitran Esta vez es Hitran Vale, nada Otro legendario, no podemos capturarlo Así que, venga, para tu casa Huimos de Hitran El cual no podemos capturar, sino con gusto lo habría capturado ya Pero bueno Ahora sí, chicos Primer Pokémon de ruta Que es Un Otro legendario, tío Que me estás comentando, tío Otra vez Hitran Yo quiero huir, eh Yo no quiero todo el rato legendario Yo quiero un Pokémon de ruta, por favor Venga Primer Pokémon De ruta Que es Un Este en el legendario Es un Skiplum Skiplum Madre mía, chicos Madre mía Menos mal que tenemos Al Baus Al Al Mejor de todos en el equipo Que es Chimchar Y a Sple Que evolucionará A más mortal Que por lo demás Tampoco es que tengamos un equipazo de las narices, eh Eh Venga Mazazo Espérate Espérate Que me mata Ah, no, sí No, no Estaba pensando que era Martillazo No Mazazo Vale, Mazazo es de tipo planta Y Martillazo es de tipo Eh Agua No me salía la palabra Venga, con la Honor Ball ¿Por qué no? Venga Venga Uno Dos C Dios mío, chicos Encima este Pokémon nos va a costar la vida Nos va a costar la vida Capturarlo, ya veréis A ver Venga Pokéball Me quedan diez Pokéball solo Estoy fastidado Pokéball Por favor Skiplum Captúrate Captúrate Jufi, chaval Es que es imposible Chicos No sé la mala suerte Que estoy teniendo En esta serie Para poder capturar Pokémons Es que Es flipante Tío Venga No quiero ir al gimnasio Pokémon Con solo tres Pokémons Quiero ir al menos con cuatro Cuatro mínimo, chicos Cuatro hay que llevar mínimo Uno Dios mío Pero que me estás contando ya, eh Pero que me estás contando ya Nada Que es un Skiplum Nivel cuatro Y no se captura, chicos No se captura Y es que como el ataque Lo mato Con Pink Missile Lo mato Pink Missile Es que lo mato Con Corte Furia De Chimchar Pues seguramente También lo mate Pokéball Cuando tenga cinco O sea, cuando me queden Cinco Pokéballs Cambio a Chimchar Y a ver si Con Corte Furia Lo puedo capturar Un, tres Tío ¿Qué me estás comentando, macho? ¿Qué me estás comentando, tío? Hace tres Y no se captura Venga, anda Por ahí Dios mío, chicos Eh, venga Me quedan seis Pokéballs Me quedan seis Pokéballs Y yo estoy alucinando, chicos Yo estoy alucinando Sinceramente Es que flipante, tío Me voy a tirar aquí Todo el capítulo Todo el capítulo aquí Para capturar Un Skiplum Un Skiplum Chicos Un Skiplum Flipante Eh, venga Última Pokéball Antes de usar a Chimchar Captúrate Captúrate Uno Dos Vete por ahí, tío Es que es A ver Por favor, chicos Decídmelo en los comentarios Es que es Es que es flipante, chicos Es que es Maldito flipante Nada, que Nada Que es imposible Sacamos a Chimchar Chimchar Por favor Confiamos en ti No lo mates Con corte furia Por favor Es que No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que lo vaya a matar No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Por aquí Por aquí Por aquí Ahí quito Ahí quito Ahí quito Ahí quito Uy, no lo quito No No lo quito No Perfecto Otro más No lo va a matar Vale, otro más No lo mata Otro más Ni de coña lo mata O sea, es imposible Que lo mata Vale, si queda daño Corta furia No lo mates Le quito dejar por aquí Mitad de vida Mitad de vida Mitad de vida Mitad de vida Como he temblado He temblado Vale, ahora sí Macho Es que si no lo capturamos ahora Es imposible Si no lo capturamos ahora Este Skiplum Es un anti pokeballs Ya, eh Ya, no me fastidies Uno Dos Tres Capturado Estrellitas Salid Estrellitas Perfecto Bien Menos mal Lo que ha costado, chicos Lo que ha costado La vida, eh La vida me ha gastado Ocho pokeballs, ¿no? Un honor ball Y siete pokeballs, creo Más o menos así Venga Eh Vale Te vas a llamar 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 Mari Mari Ah, no Es ese hombre Es 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 Matsu Pues se va a llamar Eh El ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Cómo lo llamamos, chicos? ¿Cómo lo llamamos? Net Net Así Lo que se me ocurre, chicos Recordad que esta serie Estoy grabando antes de Haber empezado El Exaloc Y después del Del Pokémon Ruby Dualoc Entonces Estoy sin motes No tengo motes vuestros Con lo cual Estoy inventándome yo Los motes Todos Bueno, aquí Mega Mesprit Vega Que salgan aquí Todos los legendarios Ya El siguiente legendario Chicos, va a ser Arceus Y por qué no Solgaleo y Lunara También Y Mega Ibi Te fastidia Bueno, espérate que no puedo huir Espérate que no puedo huir Agarrón ¿Qué es agarrón? No me va Quieto, eh Quieto Es que no quiero luchar Quiero huir No No puedo escapar, tío Que me estás comentando Mazazo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado tú Que al final me matan Al final El mesprit este Me lo va a liar Voy a usar descanso Ostras, cuidado, eh Tú Cuidado, cuidado, cuidado El mesprit este No puedo huir del mesprit, tío ¿Qué me estás diciendo? Tengo que luchar contra mesprit En serio Eh, pokémons Vamos con Shinchar Vamos con Shinchar Que se va a cagar esta mesprit 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 te va a salir Pa' tu casita Te va a salir Pa'l Pa'l Lago No, valle Valle No sé cuál es el valle tuyo Me da igual Sinceramente Imagen Otra vez agarrón, tío Que pesada Pesada Cuidado que me quita Siete pses Siete pses Me ha quitado Imagen Mátala, mátala, mátala Mátala, mátala A ver Otro agarrón lo aguanto Obviamente lo aguanto Mazazo Eso lo aguanto finalmente Me quita tres Pesas Ostras Me ha quitado más Me ha quitado bastante Eh, no puedes fallar No puedes fallar Shinchar Tienes que darle Tienes que darle Ahí está Ya está Mesprit pa' su casita Y ahora Vamos a ir a curar Y nos vamos a Ciudad Pirita Que es lo que quería hacer Desde el principio del capítulo Y estos malditos pokémons No me dejan Megasplay sube a nivel 12 Shinchar no debería subir No debería subir de nivel Se ha quedado a nada de vida O sea, a nada de vida Se ha quedado Ah, bueno, sí A nada de vida se ha quedado Y se ha quedado también A dos Dos PS O sea, jope Dos de experiencia Para Para subir de nivel Seguramente Más o menos Venga Eh, huimos Huimos del chatot Venimos Y ahora nos vamos a curar Vale, nos vamos a curar Y nos vamos a Ciudad Pirita Por favor Si es que el mundo me deja Vale Vamos También tengo que coger Eh, pokeballs Para Es que no sé si Creo que no hay más rutas De aquí De Ciudad Jubileo A A Ciudad Pirita Creo que no hay más Creo que solo está La En la que perdimos la vida La La décima vida Es decir Habido Que el maldito Rayperior de las narices Tenía explosión Tenía explosión Tío Venga Nos piramos Esto me gusta así Vale Perfecto Y ahora vamos a por pokeballs Que es muy importante Para capturar pokemons ¿Por qué hablo ahora así? Pues no lo sé Cogemos pokeballs Pokeballs Tengo Bueno Que me puedo Me puedo comprar Cuatro pokeballs Que bien No tengo dinero No tengo dinero Tío I don't have money No tengo nada de dinero Eh, chicos Así que hay que luchar contra Entrenadores Vale Eh, primero todo Vamos a poner A Skiplum El primero ¿Vale? A net Y cambiamos Eh, a Juan En el combate Contra todos estos Ya he luchado también Así que no problemes Chicos Así No tenemos que entretenernos Lo tenía yo todo previsto Para que Eh, por si acaso Me entretuviera Eh, el Pokémon De ruta Eh, luché contra A todos Otros entrenadores Para que no tuviéramos Que luchar después ¿Vale? Así que Habéis flipado Habéis flipado Cómo organizo el cáptulo Vale, huimos Nos vamos Y vamos Aquí dentro Que aquí Creo que es ruta Sí Puerta pirita Esto es nueva ruta, chicos Mira ¿Tú luchas, no? ¿Tú luchas? ¿Qué me vas a regalar? MO-06 MO-06 ¿Qué es? ¿Qué es? Es golpe roca, supongo ¿No? Golpe roca Golpe roca Que me viene muy bien Me viene muy, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Vale Golpe roca Que la tengo aquí ¿No? Golpe roca, perfecto Vale, pues se la vamos a dar Se la vamos a dar ¿A quién? A Juan A Chimchar A Net A Net A Net A Net O a Chimchar A Chimchar, a Chimchar A Chimchar A ver A ver Que tiene corte furia, chicos Que tiene corte furia Hay que enseñársela a Chimchar por narices Y se la vamos a quitar por gravedad Que no hace nada Vale Para su casa Y ahora, chicos Tenemos golpe roca A Chimchar Perfecto Y podemos continuar Vale Salimos de aquí Y ahora Podemos romper rocas Eje Ah, vale Pero no, no, no Aún no podemos usarla Tenemos que ganar a Roku Tenemos que ganar a Roku Primer Pokémon derruta Que es Un Zubat 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 No me podría salir Un Pokémon Algo mejor, por favor Vamos con Juan A ver Que le hacemos Nivel 6 Al menos está más Nivel que Net Rayo Hielo Cuidado con Rayo Hielo De verdad Tiene Rayo Hielo No me fastidi No me fastidi Es quieto, quieto, quieto 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 parado Vale Vamos a usar Vamos a usar Danza Lunar No hay que usar Danza Lunar Que esto hace que se me muera Juan Y reviva O sea Le suba la vida Al siguiente Pokémon mío Así que eso no Danza Lunar Por amor de Dios No hay que usarlo Pistol Agua O Vamos con Pistol Agua No lo mates Juan No lo mates Cruzamos de dos Cruzamos de dos Cruzamos de dos No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Perfecto Muy bien Muy bien Está holgazaneando Perfecto Tengo ocho Pokéballs Hay que capturarlos Si o si De esta primera Porque lo digo yo Venga Primer Pokéball lanzada Uno Dos Tres Capturado Ahí estamos Perfecto Es que así da gusto Así da gusto Que no te den problemas Los Pokémon Así da gusto chicos Vale Tenemos Quinto Pokémon En el equipo Perfecto Voy con cinco Pokémon Al gimnasio Pokémon Así que me Me estoy tranquilizando Vale Vamos seguros Vamos algo seguros Vale Este se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Este si se va a llamar Como dijimos Mari 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 Acaba de nache Así Ahí estamos Perfecto Perfecto chicos Vale Por aquí podemos ir Tengo repelentes Tengo repelentes Dime que sí Dime que tengo repelentes Porque no quiero luchar más Contra Pokémon Repelentes Sí tengo uno Bueno Uno es uno Venga Y por aquí no podemos venir Qué bien Vale Pues venimos por aquí Que tenemos que luchar contra este Y quiero luchar Quiero luchar Como os digo Uy Zuba tiene un objeto Zuba tiene un objeto Lo veis aquí Tiene un objeto A ver qué es Qué es Qué es Dime por favor Que es una poción Una poción Ni que me la puedo quedar Vale Luchamos Luchamos La sacamos a Ned Primero Para subirlo a algo de nivel Vale ¿Qué nivel tienes? Vaned Nivel Nivel 10 7 Vale Perfecto 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 Vale Cambiamos a Juan Cambiamos a Juan Y con Ascuas Pues poco a poco Lo vamos matando Vale Bastante bien chicos Bastante bien 5 Pokémon Se me ha cortado la grabación En serio tío De verdad Es que me entretengo tanto Con el juego este Que se me corta la grabación Y es que yo no me di cuenta ¿Ha empezado ya a grabar? No A ver un momento chicos Ahí está Vale Y es que es lo que os digo Que me entretengo tanto O sea No entretenerme de De parar el tiempo Ni a más De que No sé Me gusta este juego Como os digo Es mi juego favorito De Pokémon Así que No sé Me quedo en parado con el juego Así que No me di cuenta De si la cámara se me apaga o no Hidropulso Cuidado con Hidropulso Cuidado con Hidropulso Cuidado con Hidropulso Vale Eh Ascuas no la quita tampoco mucho Vamos con Pistola A ver si le quita algo más Dudo que le quite tampoco mucho más Lo mismo Más o menos Vale Hidropulso nuevo Poco a poco Uy Que leche Que leche me metió chicos He ido a mover la mano Y me he dado con la punta Del ordenador Hola que leche Me he hecho daño chicos Me he hecho daño Eh Iba a mover el este un poco más Para acá Vale Ascuas Está confuso Pero le va a hacer daño a él No a mí no A mí no A él Uy Cuidado 11 peces Cuidado 11 peces Hidropulso lo aguantan Hidropulso lo aguantas Hidropulso lo aguantas Eh Cuidado 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 Tengo que sacar a Chimchar Tengo que sacar a Chimchar Confiamos todos en el dios Chimchar Que a nivel 16 Debería evolucionar A Monferno Eh Solo puede subir un nivel más Hidropulso tío Hidropulso En serio Ahora me haces hidropulso Vale Menos mal que Es el dios Es el dios del bloque Y no No le va a hacer nada Vale Eh Imagen No Imagen es tipo normal No le hace nada Y este tipo de fantasma Pues Estoy fastidado Patada de asalto Bueno espérate Que tiene todo lo que me hace daño A Chimchar Corte de furia Vale ¿Cuánto lo quitas? Poco Poco Me quita poco No hace Madrid Hidropulso lo aguanto bien Lo que no aguanto tan bien Es patada de asalto Hidropulso lo aguanto más o menos bien Me quita 4 PS Pero la patada de asalto Me quita muchísimo Me quita muchísimo Eh Vale Vamos a cambiar a Splef Splef Confiamos en ti Madre mía Me está reventando al equipo este hombre Venga Vamos con Splef Aromaterapia Vale Muy bien Muy bien Recupera la vida Ah no 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 recupera Ah vale Creí que sí Eh Vale Tenemos que ir todo el rato con pin misil Aunque le quite nada Bueno y encima fallas Splef Splef No me falles Por favor No me falles Eh hay que ir todo el rato con pin misil Porque solo tiene pin misil Splef Así que cuidado Pin misil Le quitas otros PS Uno Le quita un PS Pin misil Poco a poco pues le vamos quitando vida Con tal de que no me haga hidropulso Patada salto Aguanto bien Vale Eh patada salto tío No aguántalo 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 Vale Bien Vamos con pin misil de nuevo Vale poco a poco Poco a poco lo vamos matando Poco a poco Vale Uno Dos Tres Hazle un crítico por favor Hazle un crítico Hidropulso Lo deberías aguantar igual que chinchar Es decir Cuatro o cinco PS Cuatro o cinco PS Vale Perfecto Cuatro PS Como os he dicho Vale Y hazle crítico por favor Hazle alguna crítico 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 Lo veo Lo veo Esta va a ser crítico Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Crítico Lo he dicho sí o sí Lo he dicho sí o sí Lo he dicho Venga Continuamos Poco a poco Pues lo vamos matando Poco a poco Hidropulso Lo aguantas bien Cuatro PS Te queda en veintiocho Perfecto Vale Pin misil Continuamos Este pin misil Más otro más Debería matarlo ya O sea Este turno Y al siguiente Con pin misil Creo que lo mato No No lo mato No lo mato Si hubiera hecho tres A lo mejor Si hubiera hecho tres Ataques A lo mejor Ataque eso No 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 Cuidado 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 eh No ataques más No ataques más 16 PS 16 PS No ataques más Vale Cuidado eh Cuidado eh Otro Otro lo aguanto Otro Otro Ataque hueso Lo aguanto Me quedaría Dos PS Se supone Pero cuidado eh Hazle crítico Por favor Encima Hazle más de dos Por favor Patas alto Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas 11 PS 11 PS Starly Como está Está pues en la mierda Vale Como use El hueso este El hueso en las narices Me revienta Pero tengo Yo descanso No me había dado cuenta Vale Descanso Descanso Obviamente Obviamente No vamos a rejejar Chicos Yo no pienso perder otra vida Yo descanso 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 Todo lo que tú quieras Vale Y lo pulso Vale Lo aguantas bien Como hemos dicho antes Te quedas En cuanto tienes 41 Pues te quedas En 39 37 39 Porque llego 39 Si quita Si quita 4 Venga Pid misil Despiértate 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 Splend Por favor Despiértate Ataque oso Ataque oso 4 4 4 4 4 Vale Perfecto Solo he usado 2 Vale Pid misil Despiértate Despiértate Splend por favor Despiértate Si hace crítico O sea Si En el pin Si la hace crítico Si lo puedo matar Si lo puedo matar En cambio Si la hace crítico Tengo que hacer otro turno más Vale Es experto Perfecto Mega 1 2 2 Hazle crítico Crítico No 3 Si haces 4 lo matas Si haces 4 lo matas Lo mata Lo mata Lo mata Se queda un PS Se queda un PS Chicos Se queda un PS Que me estás comentando Vale Ya ha fallado Ha fallado Perfecto Muy bien Ha fallado Pid misil de nuevo Y para tu casita Ahí estamos Por fin Lo que nos ha costado Este Banet Bueno Espérate Que se ha quedado Ahora si que se ha quedado 1 de vida Antes tenía 2 2 de vida Vale Ahora si chicos Está ganado Perfecto Madre mía Lo que nos ha costado Lo que nos ha costado Este maldito Banet Vale Net Sube a nivel Sube a nivel 5 Perfecto Juan No sube a nivel Chimchar tampoco sube a nivel Es Ah no Vale Si sube a nivel 14 Obviamente Pero no sube a nivel 15 Que es el máximo O sea Ya a nivel 15 No puede superarlo Tiene que quedarse En nivel 14 Si pasa a nivel 14 Está cancelado Para el siguiente gimnasio Es decir El de esta ciudad Está evolucionando ya A nivel 14 Que evolucionara a nivel 14 Pero si era a nivel 10 Evoluciona Monferno Ya tenemos a Monferno chicos Perfecto Perfecto Vámonos Perfecto chicos Monferno Ahí estamos Muy muy bien 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 Vamos con Monferno Al primer gimnasio Perfectísimo chicos Perfectísimo Wow Golpe cabeza Si 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 Que tu no tienes ataques Golpe cabeza Si si Apréndelo Apréndelo Que no tienes ataques Chapoteólogo Venga Estamos Perfecto Chapoteólogo Para su casa Y golpe cabeza Perfecto Venga Bien Continuamos Vale Tenemos que iniciar Tenemos que iniciar Con Monferno Ahora tenemos que iniciar Con Monferno O con Monferno O con Monferno O con O con Magby 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 puede aprender Golpe roca Puede aprender Golpe roca Vamos a ver Si puede aprender Golpe roca Se lo enseño Porque solo tiene Pin misil No apto Es que Lo había visto yo antes Y no tenía No podía Vale Continuamos Siguiente entrenador Podría haberlo esquivado Los dos Podría haber esquivado Pero es que quiero Subir de nivel Un poquito Vale Último entrenador De esta ruta De puerta Pirita Dominguera Diana Tenía dos Pokémon Uno es Persian Nivel 8 5 5 5 Tranquilidad Tranquilidad Vale Monferno Cuánta Vale Tiene poca experiencia Con lo cual Perfecto Golpe cabeza Golpe cabeza Vale Lo quitas bastante Lo mata Lo mata Dios Es que Dios Chicos Es que Este Este Aprenderlo Chicos Inferno Monferno Y Chinchar Los mejores Pokémon Que han existido Nunca Y es verdad Es verdad Nosepass Nosepass Vamos a cambiar A Juan No Juan No Explef No Es que Tengo que Seguir con Monferno Tengo que Seguir con Monferno Porque con Juan Es que Con Juan Le podría Hacer Pistola Agua Y Ascuas Pero es que No tiene Nada de Vida Entonces Entonces No Nosepass Continuamos Con Monferno Recordad Es Roca Roca Solo Este Solo Roca El siguiente Es Roca Psíquico Si no me equivoco Vale Pues golpe Roca Golpe Roca Debería Hacerlo Bastante Estamos Es super Eficaz Super Eficaz Lucha Contra Roca Super Eficaz Perfecto Pues para su Casa No subas De nivel No subas De nivel No subas De nivel 115 No subas De nivel Perfecto Vale Bien Bien Pues chicos Vamos Al gimnasio Pokémon Con Pero primero Todo Vamos Si no tienes Ni una medalla De gimnasio Los demás Entrenadores Te mirarán Como Bueno vale Si Que tengo que luchar Contra ellos Vale No yo no quiero El tutorial No 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 El tutorial No Ya sé Donde está El gimnasio Ya lo sé Bueno Espérate Que a lo mejor Ahora tenemos Que luchar Contra Pablo Espérate Que a lo mejor Tenemos que luchar Contra Pablo Por si acaso Tenemos que luchar Contra Pablo Vamos a ir Primero Al Al centro Pokémon Que está por aquí Si no me equivoco Aquí Vale Perfecto Madre mía Que 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 recuerdos Ciudad pirita Chicos Ciudad pirita Donde Se podían Si no Si no recuerdo mal Se Aquí se podían Traer los fósiles Y Podías Dárselos Para que te dieran Ya el Pokémon Chicos Cuidado Porque a lo mejor Ahora tenemos que Luchar contra Pablo Y yo no querría eso Que objeto tiene Mari Objeto Quitar MT35 ¿Cuál es la MT35? MT35 Psicocorte Psicocorte ¿Quién puede aprender Psicocorte? Splend Splend Clarísimamente Splend Madre mía Que solo tiene un ataque Pues ya está Splend Venga Por 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 Alivio O Detección Yo creo que es mejor Detección Quitar Detección Porque alivio Me puede curar De 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 Quemaduras Envenenamiento Y todo esto Vale Ya está Continuamos Vale pues Vamos a ver Si Pablo Quiere luchar Con nosotros O no Vamos a dejarlo Aquí En el capítulo De hoy Lo dejamos Aquí Y ya para el siguiente Para el capítulo Número 5 Veremos que quiere Pablo Y lucharemos Contra Rocco Hay que ganar Este gimnasio Sin perder Ninguna vida Si o si Chicos Así que Dejamos por aquí El capítulo De hoy Espero que os haya gustado Un montón Suscribiros si no estáis Dejarme un gusto Para apoyar Esta pedazo de serie Y seguirme por mis redes sociales En la descripción Y ahora me despido Hasta otra ¡Suscríbete al canal!